Siguen hackeando celulares de famosos y es que ahora la presunta, presunta víctima de un nuevo video porno es uno de los Derbez, pero ¿será verdad? Aquí tenemos los protagonistas del escándalo, chéquenlo. Este video porno metió a Vadir Derbez en tremendo lío dejándonos querendones a todos, pues se aseguraba que el joven actor se andaba dando placer solito. Evidentemente no soy yo, es lo que estoy diciendo, pero obviamente sí me sorprendió de la nada ver cómo explotaron las redes y me decían, pero es que sale un video tuyo, de qué güey, o sea. Y aunque el doble de Vadir hasta se puso un reloj muy similar al suyo para confundirnos más, él asegura cuidarse siempre de este tipo de escándalos. Me cuido mucho de eso, por lo mismo que sé que estamos en un mundo digital en el que pasan esas cosas y la mejor herramienta es no hacerlo, pero eso no quiere decir que si alguien lo hace es malo, ¿sabes? Simplemente hay que respetar la privacidad de la gente. Pero bueno, ¿y qué dirá papá Derbez sobre esta controversia? Ah, alguien me comentó, pero no, no, no es Vadir. Ya he hablado con ellos varias veces, entonces ya saben que es peligroso, las redes sociales son tremendas, pero no, afortunadamente no, no es. Para En Vivo, Cris Ortiz. Gracias Cris, a ver amiga, si es o no es. No, no es, ¿cómo vas? No, no es. Yo te sorprendí viendo el video y dije, ¿qué estás viendo? Y decías, es que quiero verle la cara, a ver si eso no es. No, estaba documentándome para ver si era y para ver si podía reconocerlo, pero no es él, o cómo va. Dices que se ve más flaquito de la cara el chavo, ¿no?, del video. Sí, está como más así, más escualidón y Vadir es más fuertito de todo, pues, ¿no? ¿Flaquito de todo? ¡Ay, ya! ¿Escualidón? Ay, no, mujer, no. Vadir está buenón, pues. Si no lo ha visto ni lo vea, ¿por qué no es él? O sea, ¿para qué ve esas cosas? Ni es, no tiene caso.